hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal aprende y enseñe excel en este vídeo resolveremos un ejercicio planteado por uno de mis suscriptores y es el siguiente realizar mil series de números aleatorios sin repetir entre el rango del 1 al 35 de forma que cada serie sea horizontal pero las mil estén vertical así que para esto nos vamos a apalancar de esta fórmula que me acabo de inventar pero que esta fórmula les va a ayudar para que la utilicen para todos los ejercicios que se les pueda ocurrir lo que necesiten pero que cumplan con estas mismas características la fórmula es la siguiente total números aleatorios es igual al número de series total por número de series unitario más número de series total más número de rango mayor número aleatorio te vamos a resolver lo siguiente el número de serie total sería mil número de serie unitario sería 5 que es el que nos pide que sean 5 número real mayor del número aleatorio nos dicen que sea entre 1 al 35 es el número mayor sería 35 que si aplicamos la fórmula sería insertar el signo igual abre paréntesis número de serie total sería 1000 por 5 cierra paréntesis más mil más 35 presionamos enter y me da que tengo que generar 6035 números aleatorios entonces nos vamos para la siguiente hoja aquí vamos a generar una serie de 1 a 6035 que fue lo que nos generó la fórmula desde 1 de incremento de a 1 hasta 6035 columnas presionamos aceptar y como ven generamos la serie de 1 a 6035 aquí vamos a utilizar la función aleatorio abre paréntesis cierra y luego vamos a copiar la fórmula nos vamos para el cuadro de nombres y le decimos que me seleccione de b2 hasta b 6036 clic derecho pegado fórmulas les copiamos todas las fórmulas clic derecho copiar y pegar es como ven tenemos ya los 6035 números aleatorios luego te nos vamos para acá y vamos a crear las mil series entre vamos a crear la serie de 1 a 6000 a 1000 de forma de columnas y presionamos a aceptar les generamos de 1 a 1 una serie de incremento de 1 y aquí vamos a escribir número 1 y vamos a arrastrar para generar los 5 números aquí vamos a utilizar la función jerarquía abre paréntesis número más seleccionar el primer número punto y coma y de serie hasta la 35 que es el rango que nos dice se vuelve y seleccionó cierra paréntesis presionamos enter luego acá vamos a utilizar de no la función jerarquía abre paréntesis aquí el número ya vamos a colocar el número 2 punto y coma y luego de nuevo seleccionamos el rango hasta el número 35 cierra paréntesis acá de nuevo vamos a utilizar la función jerarquía y acá el número vamos a colocar el 3 punto y coma y volvemos y volvemos y seleccionamos la referencia el número 4 el número 4 hacemos exactamente lo mismo pero ya seleccionamos el número 4 abre paréntesis cierra paréntesis y hacemos exactamente lo mismo con el número 5 seleccionamos el número 5 punto y coma y cerramos paréntesis cerramos paréntesis ahora luego de tener estos 5 números aleatorios vamos a seleccionarlos y vamos a copiarlos y vamos a pegarlo miramos que va hasta el rango jota mil uno entonces nos vamos para el cuadro de nombres te le decimos que no seleccione f2 hasta jota mil uno clic derecho pegado fórmulas clic derecho copiar y clic derecho valores y ahora hemos generado las mil series de forma vertical pero cada serie está de manera horizontal bueno esto es todo por este video espero que les haya gustado recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y hasta una próxima